... ...ahí están, con su pijama de rayas, el gotero... ...son niños ingresados en el Hospital Infantil... ...del Virgen del Rocío de Sevilla... ...y están aprendiendo a programar... ...crean sus propios videojuegos. "...lo que pretendemos es acercar el pensamiento copuntacional... ...a todas las etapas educativas... ...desde infantil hasta educación superior... ...hasta la universidad... ...y todo de una forma muy lúdica". Imparten este taller dos tardes a la semana... ...Voluntarios de Programamos... ...una asociación formada por docentes... ...dirigida a difundir la programación y la robótica... ...entre los más jóvenes... ...desde hace unos meses... ...desarrollan su labor también en el hospital... ...y lo hacen con el apoyo de Google. "...fuimos premiados por ellos... ...con un galardón internacional... ...con el Google Race Award... ...fuimos la única entidad española... ...en recibir dicho galardón... ...y digamos que es un premio que se otorga a entidades... ...que intentan promover la informática... ...y sobre todo en ambientes... ...o digamos con niños desfavorecidos... ...o niños que estén en algún tipo de riesgo". "...es que es importante que el hospital abra sus puertas a la comunidad... ...y la comunidad entre en el hospital". Usán Scratch, una aplicación totalmente libre... ...creada por el MIT de Massachusetts... ...con ella y bajo la atenta mirada de algún padre curioso... ...los videojuegos van tomando forma. "...actividades lúdicas con los menores... ...que van a proporcionar momentos de alegría... ...y de diversión a los menores". "...esa motivación podría producir una mejora más rápida... ...o incluso que sea una estancia mucho más llevadera". Quién sabe, puede incluso que haya quien... ...después de pasar por este ciberaula... ...diga al caer la tarde... ...yo de mayor quiero ser programador.